Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. California, personal de la Armada de México rescató a 20 personas que se encontraban a bordo de una embarcación a la deriva debido a una falla en el motor. De acuerdo con información de las autoridades, los hombres llevaban perdidos 48 horas en alta mar. Asimismo se dio a conocer que 19 de los tripulantes se encontraban en buen estado de salud y solo uno tenía una luxación en el hombro derecho. Pero imagínense usted qué angustia estar 48 horas a la deriva, a mar abierto. ¡Gracias!